En este video, te contaremos sobre la posibilidad de encontrar vida extraterrestre inteligente. La búsqueda de vida extraterrestre inteligente es más que una simple curiosidad científica. Está impulsada por un profundo deseo de conectarse con algo más grande. Encontrar una civilización extraterrestre no solamente revelaría que no estamos solos, sino que podría trazar un nuevo curso de evolución para nuestra especie. Y, a diferencia de vida primitiva, la inteligencia extraterrestre podría ser detectable a miles años luz de distancia, lo que los hace potencialmente más fáciles de encontrar. Antes de continuar, si quieres estar enterado de sorprendente tecnología futurista y avances tecnológicos, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. El objeto más complejo conocido en el universo es el cerebro humano. 86.000 millones de neuronas nos han dado el poder para transformar nuestro planeta. Pero, ¿esto es lo mejor que puede hacer la naturaleza? Ahora sabemos que hay algo así como 10 billones de billones de planetas habitables en el universo, lo que representa 10 billones de billones de posibilidades de que el cerebro sea eclipsado por otra cosa. ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Y cómo hacemos contacto? No somos los primeros en preguntarnos. Las ondas de radio son ideales para transportar información a larga distancia, porque, en comparación con otras formas de luz, viajan más libremente a través del gas y el polvo interestelar. Subproductos de la tecnología, nuestras propias transmisiones de radio ahora han viajado 100 años luz y han llegado a 75 sistemas estelares, algunos de los cuales incluyen planetas potencialmente habitables. Y si la inteligencia alienígena se encuentra más allá de esta burbuja de señales, aún podrían inferir vida en la Tierra al detectar oxígeno en nuestra atmósfera. La búsqueda apenas ha comenzado. Hay otros 2 billones de galaxias allá afuera que todavía están demasiado lejos para el estudio práctico. Si el espacio fuera del tamaño de todos los océanos de la Tierra, habríamos buscado señales de vida inteligente en menos de un estanque de agua. La búsqueda ahora está en marcha para un tipo diferente de señal que incluso podríamos detectar a simple vista luz láser. Las ráfagas de láser de alta potencia pueden eclipsar una estrella miles de veces y pueden transportar muchos más datos por segundo que la radio. Tendríamos que estar en línea de visión directa para detectar el AS, pero esparcidos a lo largo de muchos años luz. Se ampliarían para abarcar planetas y lunas enteras. Se podrían usar flotas de balizas láser para barrer toda la galaxia, como faros extraterrestres en un mar cósmico. Utilizando un modelo informático detallado de nuestra galaxia, los investigadores han estimado que la vida inteligente posiblemente estaba más concentrada hace 4 mil millones de años y más cerca del centro de la galaxia. Si fuera cierto, entonces existiríamos a las afueras a años luz de distancia y miles de millones de años, demasiado tarde para una edad de oro galáctica. Tal vez estuvieron aquí hace millones de años testigos de un planeta completamente diferente. Las posibilidades de encontrar una civilización alienígena dependen en gran medida de su tiempo de supervivencia promedio. Si el promedio de vida es de unos 100 años, aparecerán y desaparecerán. Rara vez se superpondrán y nuestras posibilidades de encontrar uno con vida son escasas. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y dejarnos tu opinión en los comentarios. Te estaremos leyendo y quédate hasta el final del video. Recuerda que esta sorprendente información la puedes compartir en todas tus redes sociales, con todos tus amigos y familiares. Ahora sí, continuamos. Buscar cada civilización extraterrestre sería muy diferente, pero clasificarlos por su uso de energía nos dará una idea de qué tecnología podrían estar usando. La escala Kardashev los divide en tres niveles. El tipo 1 tendría un dominio de su planeta natal, usando toda la energía disponible. El tipo 2 tendría dominio sobre su estrella, aprovechando toda su energía solar. El tipo 3 tendría dominio sobre toda la galaxia, y sería más extraño para nosotros que nosotros para la ameba. Analicemos más a fondo. Primer tipo de dominio. Algo más nefasto también podría dejar su huella en una atmósfera extraña. Contaminación extraterrestre. Ciertos contaminantes, como los orofluorocarbonos, no son producidos por la naturaleza y podrían detectarse incluso en pequeñas cantidades. Estos químicos podrían incluso permanecer mucho tiempo después. La civilización con este dominio vendría a tener poderes increíbles para controlar todos los ecosistemas de su mundo, sus recursos e incluso su riqueza. Pero no importa cuán avanzada sea, cada civilización planetaria enfrentará las mismas amenazas cósmicas que nosotros. Estallidos de rayos gamma, supernovas e impactos de asteroides serán un factor de riesgo para cualquier raza. Segundo tipo de dominio. Este nivel de dominio implicaría una capacidad asombrosa. El levantamiento de estrellas es la práctica de recolectar material estelar y podría proporcionar miles de planetas en recursos. Este proceso también le permitiría bajar la temperatura de una estrella, posponiendo su muerte por miles de millones de años. En aproximadamente mil millones de años, nuestro propio Sol se calentará demasiado para la vida en la Tierra. Si alguna vez encontramos evidencia de levantamiento de estrellas, podría inspirarnos a que algún día hagamos lo mismo y prolonguemos el juego de la vida. Tercer tipo de dominio. Este virtuosismo cósmico sería totalmente insondable para nosotros. La vida que ha construido miles de millones de esferas Dyson y luego puede crear estrellas a voluntad. En teoría, su sed de energía podría hacer que toda una galaxia se oscurezca. Así que una forma de buscar el tipo 3 de formas de vida es buscar lo que no existe en el espacio lejano. En teoría, los arquitectos cósmicos podrían ensamblar enormes sistemas planetarios, mucho más complejos que cualquier cosa que la naturaleza pudiera producir. Planetas similares a la Tierra en una zona habitable. Estos sistemas solares artesanales podrían ser hábitats ideales a largo plazo, o incluso podrían funcionar como una reversa natural alienígena, con cada planeta albergando una variedad diferente de vida. Es difícil imaginar formas de vida más avanzadas que esta, pero en teoría podría haber seres que controlan o crearon nuestro propio universo. Los arqueros están comenzando a probar la idea de que la realidad en sí misma es solo una simulación o un experimento realizado por algún ser de orden superior. Cualquier cosa tan avanzada trascendería nuestras ideas de la vida misma, ya que existirían fuera del tiempo y el espacio, de manera que la búsqueda por la vida inteligente es una evolución de la antigua búsqueda de Dios. Ambos están impulsados por un anhelo de verdad y una conexión con algo más grande que nosotros mismos. Y si algún día encontramos una señal de lo que sucederá, el sueño se convierte en realidad. El simple hecho de saber que están ahí, cambiaría profundamente la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Por ahora me despido. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones y compártelo con todos tus amigos. ¿De qué otro avance futurista te gustaría que hablemos? Te leo en los comentarios y te esperamos en el próximo video.